Toda vez que yo te miro, miro siempre tus ojitos Parece que miro dos estrellas, cuando te miro al pasar Quisiera decirte tantas cosas, decirte que te quiero También decirte que te amo, que tú eres mi adoración Cuando soño contigo, me siento muy contento Quisiera soñar todas las noches, estarnos juntitos los dos A veces quisiera olvidarte, y borrarte de mi mente Para mi es imposible, olvidarte un frujito mi amor Espero que tú me entiendas, que te quiero de verdad Solamente te pido mi amor, que me quieras como te quiero A veces quisiera olvidarte, y borrarte de mi mente Para mi es imposible, olvidarte un frujito mi amor Espero que tú me entiendas, que te quiero de verdad Solamente te pido mi amor, que me quieras como te quiero Solamente te pido mi amor, que me quieras como te quiero Solamente te pido mi amor, que me quieras como te quiero